Un joven de nombre Asael Rivas Gamora, de 20 años, resultó herido con arma blanca a la altura del tórax, poniendo en riesgo su vida debido a que sufrió la perforación de uno de sus pulmones. Mencionó el joven que al caminar sobre la calle Morelos, a la altura de la Colonia de los Espejos, le salió el paso a un sujeto de nombre Edwin, con el que ya había tenido problemas anteriores, abalanzándosele encima, ocasionándole la lesión, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital General Dr. Salvador Chavarría para que recibiera atención médica.